No, bailo no, lo rifle no responde en el salón, la gorda y su cadera gondile. Dame un gato de cuatro a diez en T6, y el fofo pide a gritos un limón. No, bailo no, y que ni se te ocurra un canapé, relieve en la polera otra vez. Pues llegué en ti, el bobo no aguanta más, se me llenó de hojas el bulín. No es poesía ver la carne transpirar. Entre morcillos suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel, este infierno pide hoy. Cambio gajo por infusión. Llamarada y cascabel, este infierno pide hoy. No es poesía ver la carne transpirar. Se me llenó de hojas el bulín. No bailo no. 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 Gracias.